Buenos días chicos, estamos otra vez en el acuario de Zaragoza, me voy a enseñar porque en cuanto que acabe de comentaros un par de cosas voy a entrar a bucear a detalle de las alapalimas. Hoy en el vídeo del acuario de Zaragoza de todos los días vamos a explicaros en un par de minutos lo que hay en la zona técnica del acuario de Zaragoza. Es una zona de 1.500 metros cuadrados donde tenemos, podemos ir en este plano, tenemos toda la zona de filtración, toda la zona de coletina de animales, la cocina de los animales, un pequeño laboratorio, un grupo electrógeno porque si hay un corte de suministro de compañía tenemos que poder quemar gasolio para seguir funcionando como pasa en un hospital en un kilógeno, tenemos un transformador porque somos grandes consumidores de energía y tenemos también diferentes talleres, almacenes y demás. Esto es un poco lo que vamos a ver en el vídeo de hoy, en las tripas del acuario de Zaragoza, lo que la gente generalmente no ve. Bueno chicos, este es el laboratorio del acuario. En el laboratorio tenemos los medicamentos y antibióticos, tenemos el mueble donde tenemos los test de parámetros de agua y aquí se hace sobre todo el control de las paramétricas. Medimos pH, temperatura, amoníaco, nitritos, nitratos, densidad. Llegamos a medir 10 o 12 parámetros quincenalmente de los diferentes sistemas. Y Pau es mi compañero que se encarga de los parámetros y de cuarentena. Pau, buenos días. Buenos días. Gracias Pau. A vosotros. Bueno, estamos en la zona de filtración del acuario. Esto sería un diagrama donde explicamos cómo se mantiene la calidad del agua y los diferentes sistemas. Tenemos los acuarios. Todos los acuarios vierten el agua a un gran aljibre donde se hace una situación biológica. Tenemos una bomba que pasa el agua a una situación de cálida ultravioleta, un calentamiento o enfriado del agua de la instalación y luego vuelve a los acuarios por superficie y por el fondo. Aquí podéis ver chicos, parte de la instalación de la colíbe de la bomba, los acuarios, aquí viene el yoli, que viene de hacer mantenimiento, las lámparas con carrioleta y un poquito más adelante podéis ver a los diferentes filtros de arena. Cada sistema tiene su sistema, cada sistema tiene sus filtros, tiene su intercambiado y tiene su fondo. Vale chicos, los dejamos porque es una zona muy ruidosa como podéis ver y vamos a visitar la última parte de esta visita por el corazón de la Coria de Zaragoza. Bueno chicos, esta es la cocina de los animales, aquí trabaja nuestro compañero Borjo, buenos días, está preparando la comida yo creo de la Sarapagno, del diario general y un poco en resumen, en la cocina de la Coria de Zaragoza, podéis ver en esta bandeja, se preparan muchos tipos de comida, muchos tipos de comida y muy variada. Realmente si tuviéramos que definir las características de la dieta en la Coria de Zaragoza, es una dieta muy variada, fijaros que montón de comidas, es una dieta muy elaborada, porque se producen diferentes picados, farases, papillas y una dieta que existe un suministro por medio del entrenamiento con los animales, que también nos obliga a dedicarle tiempo a cada cuarta. Elaborada, variada y con un suministro también por medio del entrenamiento. Y ahora vamos a necesitar la última parte chicos, que es la cuarentena. La cuarentena es una zona de acceso totalmente restringido, hay que utilizar un pedidoquio descentral, y en la cuarentena, en la cuarentena tenemos los animales que acaban de llegar. En la cuarentena tenemos animales que acaban de llegar para que pasen su periodo de aclimatación y nos aseguremos que estarán en buen estado de salud. Tenemos animales que han tenido alguna patología en exhibición, alguna agresión, alguna enfermedad y bajamos a cuarentena a recuperar. Y también tenemos lo que ayer hacemos más por suerte, que funciona un poco como una estación de cría. Nosotros en Acuario de Taragoza no somos un centro de reproducción, pero sí que criamos en casos muy concretos, como puede ser para entrecambiar con otros geológicos, como puede ser el proyecto de conservación o como puede ser especies que sean una cría muy complicada. Aquí vamos a ver un ejemplo de especies criadas. Estas son crías que han traído un colaborador del Acuario y estas son crías de aquí del Acuario de Zaragoza. Pues nada chicos, con este breve vídeo queríamos que conocierais la zona técnica del Acuario de Zaragoza y esperamos muy pronto poder volver a abrir las puertas y que podáis ver a nuestros fantásticos animales. Que te pases un buen día.